Por favor, presente esta receta para enamorarte. Mirá que hoy hicimos una torta, esa es re fácil. ¿Viste cuando hace un tiempo hicimos esa torta fácil de manzana? Que la hace siempre Daniela Tenchú. Daniela, pero que fue un éxito que la replicó tantas veces. Esta es bien una típica tarta matera con la diferencia de que esa manitita que vamos a usar ahí es cremita pastelera. Mentira. Claro. Para esto lo comemos desde los cuadraditos, podemos cortarlo así como los cuadraditos. Bien fácil, me da rica. No, ya quería meter cuchillo. No desayuné, Lorenzo. ¿No desayuné? No desayuné. Ay, no puede ser. No, tuve que hacer mucha cosa y no pude ni el café con leche. Lo estoy extrañando, por eso robé mate. A ver, producción, yo creo que tendríamos que tener acá un trocito de café con leche. No, no, tengo mate, producción, me trae mate. Yo el cuchillo de pastel y producción de café con leche. Me encanta, ya me dijeron que tengo el desayuno. ¿Te das cuenta, Lorenzo? Pero para saber que voy a desayunar, vamos a compartir la receta. Dale, Paulita, ¿te parece bien? Por supuesto que sí. Vamos, ingrediente por ingrediente para la torta matera. Para la masa precisás 3 huevos, 150 gramos de azúcar rubia, 150 de leche, 80 gramos de aceite, 250 gramos de harina, 70 gramos de harina de almendras, que si no tenés no se la ponés. No la conozco. Pizca de sal y ralladura de naranja. Para la crema precisás 250 litros de leche, 20 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de azúcar, un huevo y una cucharita de vainilla. Y el almíbar, para que te quede así brillantito, son 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Estoy viendo que me olvidé en la masa de ponerle 2 cucharitas de polvo de hornear, que ahora después en las redes se lo aclaran. Y adelante, Paula Estela. Vamos a... Te garanto. Después de todo esto, para conmemorar ese amor, vamos a arrancar con la crema pastelera, ¿está? Que necesitamos que esté fría para ponerla en la torta porque va a ir al horno. Es una crema pastelera distinta a la que usamos siempre. La hacemos con huevo para que nos quede no tan cremosita, sino para que nos quede más espesa, para que aguante más en el horno. Tengo acá la leche, los 250 mililitros de leche. Es bien fácil esta pastelera, por eso me gusta. Tengo acá parte del azúcar y lo pongo ahí a calentar, ¿está? Echale el ojo porque viste que el azúcar y la leche enseguida se te quema, se te agarra olor a leche y eso no hay amor que lo salve, el olor a leche quemada, ¿viste? Es como que no tiene. Es como fea. Sí, eso no, eso no. Creo que ya habíamos hablado, yo no soporto que se me hierva la leche. Ya lo hablamos que vos te quedás ahí como pegadita para que no suceda, ¿eh? Si se me hierve, me cuesta tomarla. La canción de Camilo es una canción de amor para la pulga, se llama así. ¿Para quién? Para la pulga, porque a Eva Luna le dice así como la pulga. La pulga, románticamente, la pulguita, no sé, viste que hay gente que tiene como apodos. Claro, cariñitos. No voy a entrar a preguntar los apodos que se tienen en el amor, porque imagínese. Este mon este también. Qué lindo. Qué maravilla de jueves. Qué romántico todo hoy. Vamos a las canciones románticas. Yo no me quiero meter más, pero la verdad que la cantidad de mensajes se han tomado. ¿Qué dice la gente? Bueno, dale, dejame hacer esto y después. Y lo decimos. Mirá, acá tengo, de la receta que te dice el azúcar, pones la mitad a calentar con la leche, la otra mitad la pones acá. ¿Por qué? Oye, Sisi, ¿por qué no puedo meter todo el azúcar acá? ¿Por qué? Porque el azúcar mezclado con el almidón de maíz que te hice la receta, mezclado previamente, te va a ayudar a que no se te hagan humos. ¿Está? Por eso lo mezclamos acá. Cuando está así mezcladito, le vas a agregar el huevo. ¿Viste? ¿Viste? A mí me distraen estas canciones bien, me distraen bien, porque me encantan. Sí, agregás el huevo acá. Agreguémosle, por favor. Me decís, no quiero huevo, quiero hacerla más guay, le querés poner tres yemitas. Esa estaría bárbara, o sea, que hacemos solo con yema, cuando vos la vas a poner en una tarta. Pero ahora que la vamos a cocinar, esta crema pastelera después va a ir al horno, necesitamos que esté firme y eso nos ayuda a hacerla con huevo. Mirá, esta gente es de tu team, Nancy es de tu team, del team de Paula. Chicos, son muy jóvenes, ni cerveza ni playa, un vino en copa, estufa leña y a no hacer balance. ¡Nancy! ¡Qué lindo, qué romántico, qué cita romántica, Nancy! Hola, el amor está en el aire, los adolescentes son más propensos a contagiarse, ya que todavía no están inmunizados. Mi corazón hoy está con ustedes y la torta de Paulita para el mate. Les mandamos un beso grande a Andrea de Parque Valle. Hablando de inmunización, ayer me fui a dar la vacuna de la gripe. ¿Sí? Y si a las vacunadoras, ¿y de que lo hablan más gente? No, justo las chicas que nos preguntaban, que a nosotros no nos... Temón. Este es un tema romántico, ¿o no? Disparo del corazón, hablando del primer... Mirá, hablando del amor a primera vista. La cosa del Adi y de la moneda. ¿Fuera cara o por... Seguimos batiendo. Seguimos mezclando, seguimos mezclando. Y dice, con ser de fuego. Me atrapaste con un beso a carne viva. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cómo funciona esto! ¿Cómo vamos, Paulita? Mirá, es importante que acá, cuando vos hagas esa mezcla, no te quede ningún grumito. ¿Es importante eso? Es importante en este punto que no te quede grumo. Por eso, acordate, mezclamos el almidón de maíz con el azúcar para que después la disolución en el huevo sea más fácil y no te quede nada. Acá es cuando tenés que tener que no te quede ningún grumo. Si no te quedó acá, ya después no te va a quedar. ¡Ah, brillante! Ahí tenemos que prestar mayor atención. No es que tengas que batir como cuando hacemos una torta que batimos, no, porque si no te entra aire y no. Pero sí que quede todo bien mezclado y este es el momento. Lo mezclás así. Acá tenemos el azúcar con la leche que está calentando. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a volcar acá. Venimos con todo esto para acá. Está caliente. Lo dejo afuera del fuego para que no se me recaliente la olla. Me empieza a alargar o no la leche quemada. ¡No! No que a Paula Estela no le gusta. Lo mezclás y ¿qué haces? Ahora te volvés para acá. Mirá. Hago el cambiazo. Lo mezclo para acá. Ahí está. Y empezamos a mezclar. Mezcla que mezcla. Me voy al fuego ahora. Vaya el fuego. Y acá sí pueden leer los mensajes. Muy bien. Mientras yo mezclo esto hasta que yo esté. El amor todo un tema. Por mi lado creo que se me terminaron los cómputos como el celular. Saludos, Daniel. No, Daniel, recargá los cómputos, Daniel. ¿Sos vos? Qué terrible. No. Pero vos sabés que a esa gente así de repente pasa el tiempo y la ves como súper enamorada. ¿No? Como que va a ser la continuidad de repente. Es como... ¡Ay, noche! Mirá, toma. ¡Ay, la cara de Leonor! ¡Ay, Dios mía! Buen día, Leo, Anita y Pauli. Atenta a la receta de hoy. Un fin de un lindo día de Sol por Jum. Nos dice Daniela, me encantan los temas de Ricardo Montaner. Claro, Daniela. Un romántico. Seguimos. Montaner va a sacar como una reedición de todos sus temas, ¿no? Sí, porque no iba a cantar, ¿vieron? Y al final después volvió, retornó. Buen día, chicos. Siempre el firme con ustedes. Mi corazón está repartido en tres. Renzo, Luca y Mateo, mis nietos. Les mando muchos besos. La Obunansi. Qué lindos. Un beso a la Obunansi. Qué amores hermosos, ¿eh? Esos nietos. Dime si él tiene la sensibilidad. Me las sé todas, Leito. Hola, Anita Paulita. Leito, soy Maite. Fiel y recudente, televidente, suya. Ustedes dos me van a entender. El amor no es... ¡Ay! ¿Qué pasó? El amor no es para el señor Lorenzo. Capaz que no. Todos mis sutiles mensajes me han sido ignorados. No te puedo. Besos. ¿A irán hacia mí? Claro. Ah, bueno, el Capón fueron muy sutiles. No. Besos y abrazos solo para ustedes dos. Maite de Punta Carreta. ¡No, Lorenzo! Maite, no, 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 no. Esto no es una declaración. No, Maite de Punta Carreta. No, Maite, nuestra directora. Otra Maite. Me queda la zona, intendente, de barrio. No sé, yo te estoy... ¿Cómo no nos cruzamos, Maite? Yo te estoy diciendo la verdad, Lorenzo, que ahí, ¿qué está pasando? ¿Vos sabés qué está bien? ¡Andale saludos a Maite! ¡Maldita saludos, Maite! ¡Maldita saludos, Maite! ¿Y esta crema pastelera? ¿Qué pasa con la crema pastelera? ¿Ya está pronta? ¿Ya está pronta? ¿Ya está pronta la crema pastelera? ¿Sacamos del fuego la crema pastelera? Mira, mira cómo te tiene que quedar. ¿Se te espesa así? ¿Te gustó? Sí. Cuando está así, siempre mezclando. ¿Viste que te lleva nada? ¿Cuánto llevo? Dos mensajes. Con dos mensajes. Ahí está, dos mensajitos y tenemos la crema pastelera pronta. La mezclás así, la sacás del fuego. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a colocar en un bol limpio. Estoy pensando acá, mira. La vamos a sacar por acá. ¿Viste que no es mucha? Porque la realidad es que lleva esto de crema pastelera. No lleva tanta la torta. Paulita, ¿te parece que mientras que vas pasando al bol la crema pastelera vamos con Birna? Sí, ¿me podés dar 30 segundos? Dale, por supuesto. Cuando lo tenés así, tenés que agregarle ahora la vainilla. Ah, ahí calentita la crema pastelera. Le agregas la vainilla. Ay, qué aroma, qué aroma. Lo mezclás. Enamorados de la cocina. Claro que sí. Mirá, la crema pastelera ya se está enfriando. ¿Qué tenés que hacer? La tenés que cubrir con film para que no te haga esa cajarita. Si no, otra opción, ¿sabés qué tenés? Es espolvorearla con azúcar. Ah, mirá, no sabía eso. Y eso también te hace, te ayuda para que no se te haga esa capita en el caso de que no tengas el film. ¿Y qué vamos a ir haciendo mientras vamos a la tanda? El almíbar. ¿Viste que tiene como un brillito la torta? Sí. Para que tengas el brillito tenés dos opciones. O la podés pintar con una mermelada. Calentás una mermelada de durazno, por ejemplo. Y lo pintás y si no, haces un almíbar con igual cantidad de agua que de azúcar. Perfecto. Lo ponemos acá, lo ponemos acá. Va uno, va otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece a hervir. Cuando hierve lo dejas un minutito, lo mezclás para que no te quede el azúcar abajo. Lo mezclás así, lo tenés hasta que empiece a hervir. Ahí lo sacás, lo enfriás y después se lo vamos a poner a la torta. Un éxito. ¿Quién viene conmigo? Vamos, dale. ¿Qué hacemos? ¿Qué pusimos? ¿Los huevos? Los huevos y el azúcar. El azúcar y le rayaste naranja. Le rayé naranja, limón. Si no querés ponerle nada, no le pongas. Yo lo voy a hacer un poquito con batidora para darle un poquito más de punch, porque viste que nunca lo usamos. Pero vos en tu casa lo podés hacer a mano, que también está bien. Bien. ¿Qué pasa? Siempre que vos partís con huevos y azúcar, y en este caso que no lleva mucha materia grasa, esto te va a ayudar a que te quede más esponjocito. Bien. No es como si fuera un budín, que es tanta manteca. En realidad es materia grasa, tenemos poquito. A pedida de ahora sí, otra vez ya se habían dicho, si podemos sacar la manteca, poner aceite, es pues con aceite. Le mandamos un beso grande a Solanda del Tui, que dice, yo me enamoré no de lo físico, sino del corazón. Y las certitudes a veces no son todo lo que brisa, es oro. Y obviamente, creo que lo que definitivamente queda es el corazón, más que por supuesto uno se fije en una cosa u otra, para poder elegirte todos los días, va por otro lado. Igual yo creo que esto que dice Leo, tampoco está bueno ese amor como idealizado. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Yo no. Ahí sí voy. Sí, porque si no la convivencia después te morís. Ahí está. Te vas de un viaje y te morís, imagínate. ¿Cómo venimos, Pauli? Mirá, acá batí los huevos con el azúcar, también le agregamos la vainilla. Vos en tu casa lo podés batir un poquito más. Cuando está así le vamos a ir agregando el aceite. No me gusta vivir así. Es poquito, dice que es poquito de materia grasa que lleva. Exactamente. Y acá tengo, fue lindo. Bueno, seguí batiendo acá. Acá tengo el polvo de hornear, este que la receta que está pasando por debajo, si lo pusieron, que yo al principio me olvidé. Acá está. Se lo vas a agregar a la harina. Acá tengo harina de almendras. Vos si tenés almendras podés triturar la almendra bien finita. Tiene que preparar. Exacto. Y si no, sacás la harina de almendras y pones toda harina. ¿Para qué te ayuda? Yo sé que está un poco cara ahora la harina de almendras. ¿Para qué te ayuda? Para darte más humedad en la masa. Para eso está bueno. Lo mezclamos acá también. Y vamos a ir incorporando. Vamos acá. Vas mezclando bien. Vas alternando con la leche. No le agregues primero toda la leche. No le agregues primero toda la leche de golpe. Porque si no, la masa te queda muy líquida y vos después le querés agregar la harina y te van quedando brumos. Por eso vamos intercalando. ¿Sabes qué me manda Nico Pérez un video, ya que estamos hablando de amor? El video de ayer del hincha que le agarró y le dio un beso a Cavani en vivo. Dice, si estamos hablando de amor, bueno, también es un tipo de amor hacia la camiseta, hacia el hincha. Le di un beso, estaba agradecido. Vos estás hablando de otra cosa, pero bueno, vos porque querés ir a ese lugar. Yo lo que quiero agradecer también es esta remera divina, porque sin querer estábamos hablando de amor, chicos. Era puro corazón. Y era puro corazón. Ni que hubiéramos estado así como cronometrados. Es de, ¿cómo? Es un amor libre. Ahí está, un amor que se elige día a día. Esta remera hermosa es de Andy, que la pueden encontrar, por supuesto, en arrobaandy.uy. En Instagram, que tiene de todos los diseños que se le ocurran, colores, y tiene envíos a todo el país. Así que, si quieren una remera de love, este corazón libre. Y que te avisa también que el amor se puede volar, ¿no? Que hay que alimentarlo, para que no se te vaya, ¿no? Está bien, pero porque siempre es como tal. El amor tiene alas. No es un corazón encadenado, es un corazón solar. Tiene razón, pero estoy de acuerdo. Pero no digo que me hagan. Yo no digo que no tengas razón. Ay, esa canción, por favor. Lo que digo es que es como que siempre vas por la negativa, lo de eso. Pero eso es por la positiva, te estoy diciendo. Digo, si vos ponés un corazón con una cadena, un corazón no está a un lado, eso no es amor. No estoy de acuerdo. Es más, y estoy en contra de la plaza esa que tenemos el 18 de julio, que está llena de candados. Ah, no. El amor y los candados. Es horrible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vos no podés, aclaro, no podés obligar a que te amen. Claro. No, ni encadenarte, ni pensar que vas a estar ahí todo el resto de tu vida. No, también lo que decían las chiquinas del amor propio. Uno en el amor tiene que tener amor propio. Además, esas remeras son arte. Y el arte es interpretable, es libre, simboliza, para cada. Alguna, simboliza, coche. Diferente que me parece que es lo atractivo. Es lo que tiene. Además de las remeras estéticamente. ¿Cómo vamos? Porque nos quedan dos minutos y medio. Ya está pronta. La voy a volcar en el molde. Bien. Bien. Acabamos, acabamos. Tengo el horno ya precalentado a 160, 170 grados. Cuando amas a alguien. Para que ahí baja todo. Acordate, vos en casa dale un poquito más de batido. ¿Está? Ya, vamos a dejar esto acá. ¿Me podés traer que tengo en la heladera? Bien. En la crema pastelera. La crema pastelera. Cuando amas a alguien. Sin hacerte preguntas. Acá te dejo. Muchas gracias. Muy bien. Mirá, acá la tenemos. Vamos a separar. ¡Epa! Gracias. Ay, por favor. Vos la crema pastelera en tu casa, déjala enfriar un poquito más. ¿Está? Yo la puse en una manga. Lo podés poner en una bolsita de leche. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí vas a hacer esto. Mirá. Esta es la parte importante de la cuestión. Very important. Acá vas, mirá. ¿Ves? Es todo el mismo. Así era. Así era. Acá vas. O sea, que eso que sobresale en realidad va a quedar abajo. No. ¿No? Lo que pasa es que la masa crece por los costados de la crema pastelera. Por eso te digo, lo que va a subir es la masa. Exacto. No la crema pastelera. Claro, perfecto. Exactamente. Y ahora le hacemos el... ¿Qué? La rejilla es... Es una rejillita. Ahí está. Ahí va. Acá va. Esta torta ahora la vamos a llevar al horno precalentado a unos 160 grados. Muy bien. Cuando sale del horno, la vas a pintar con el almíbar. Y le pones coco en la punta. Yo le puse... El almíbar lo pintamos caliente. No, frío. Frío. Porque el almíbar ya está pronto y frío. Pero la torta caliente. La torta caliente. Perfecto. El almíbar frío, pero en la torta cuando la sacamos del horno. Exactamente. Y ahí vamos. Mirá, mirá, mirá. Acá va. Acá va. Y ahí te quedó estar enrejado que lo vas a llevar al horno. Te va a llevar como unos 35, 40 minutos. Pensá que es una torta húmeda. Y después la sacás, la pintás y te comes un pedacito de esa torta. ¡Qué rico! Y ya lo vamos a probar. Pauli, ¿lo vemos mañana? Que quede claro. Mirá esto. Mirá. Ay, divino. ¡Qué rico! ¡Qué rico!